Así es, The Legend of Zelda, Wind Waker en el 2019. Ah, no, espera, ya no es 2019, que ya es 2020. Wow, qué rápido se pasa el tiempo. Bueno, pues así es, The Legend of Zelda en el 2020, papú. Y todo esto inicia con una de esas cinemáticas que tanto nos encanta. Hace mucho, mucho, mucho tiempo, allá cuando el gancito costaba 3 pesos y los rancheritos unos 50. El mal, bien malvado, así tan malvado como tu tío que vino del gabacho a quitarte los terrenos que te heredó tu mamá. Llegó en forma de porcino a las tierras de Hyrule. Pero un niño verde con un hada más molesta que tu tía que te dice que cuando la novia sobrino, lo derrotó y se volvió el héroe del Time. Pero como el rancho de Hyrule es como tu colonia donde vive el Brian, otra vez les cayó el chawiscle y como el héroe desapareció, así como cuando la waifu dice estoy embarazada, pues no hubo nadie que los protegiera y todos murieron. Fin. Adoro los finales felices. Toda esta historia comienza un montón de años después donde una niña que le gusta gritar Cada segundo de su maldita vida va a despertar a su hermano el Zelda que ahora es un niño versión caricatura y que como siempre está dormido porque es igual de flojo que todos los que jugamos este juego. La niña le dice al Zeldas que es su cumpleaños y que la abuela le va a dar un regalo. Así que Link sale corriendo más rápido que el Prisas porque de seguro va a recibir su Xbox One. Pero no, la abuelita le regala un traje verde mírame huevo y pues al igual que tú que recibiste calcetines en esta Navidad, el Zeldas no está muy contento con el traje pero pues a las abuelitas no se les puede decir que no. Y como Link ya se siente todo un héroe porque recibió un trajecito verde destruye pupilas, decide ir a rescatar a una chica pirata que tiene la misma edad que Link como para andar navegando en el mar. Pero bueno, igual los personajes del Juan Pies están re chavos y todo se les hace fácil y aún así andan navegando con un niño reno y un señor esqueleto. Link al rescatar a la chica pirata llamada Tetra ve a lo lejos a su hermanita quien está a punto de cruzar un puente que está roto. ¿Y dónde están los padres de estos niños? ¿Que la abuela no los puede cuidar mejor? Bueno, la niña no cae del puente porque afortunadamente un señor pájaro la salvó pero desafortunadamente es secuestrada por el señor pájaro. Así que para salvar a su hermana el Link se tiene que volver pirata para buscar el Juan Pies. Ah, espera, historia equivocada. El Zelda y su nueva tripulación pirata llegan a la isla donde está el señor pájaro pero esta más que isla es un fuerte impenetrable así que los compas dicen ¡Uy, cómo entramos! ¡Hay que usar la cabeza! dice Tetra. ¡Sí, la cabeza! dice Link. Espera, esto lo vi en Toy Story 2 con el dinosaurio. Cuando se refieren a usar la cabeza se refieren a... ¿Ven? Por eso no se puede confiar en los piratas. ¿Se imaginan que el niño verde se hubiera roto el cuello por esa manera tan irresponsable de lanzarlo? Afortunadamente el lanzamiento salió bien y más afortunadamente Link encuentra a su hermanita y a otras dos mocosas que no vale la pena relatar en esta historia. Pero no hay tiempo para abrazos y lagrimitas porque el señor pajarraco se lleva a Link y ahí vemos al más malo malote malito quien en vez de ordenarle a su pájaro que se coma a Link o que lo mata a picotazos Bueno, ya saben, algo core para un juego que es de toda la familia Simplemente le dice que lo lanza hacia el agua y ya, eso hace Y el Link se queda flotando a la mitad de la nada pero como es un personaje principal de videojuegos tiene la suerte de que algo lo rescata Link despierta y dice Pues ya, me morí, soy Renu para esto, F por mí Pero una voz le dice No está muerto, compa, fierro pariente El Link se queda todo asustado porque aparte de estar muerto está escuchando voces norteñas y el que le está hablando es el propio barco Sí, si a eso se le puede llamar barco en el que está acostado El Link se cae de miedo porque no solo está muerto sino en compañía de un barco norteño que habla Que no está muerto, compa Anda vivito y coleando raza Le dice el barco y ya con eso convence al Link de que está vivo y también lo convence de ir a buscar unos extraños cosos para buscar una espada maestra para así poder derrotar a la señora ave Y con eso puede rescatar a su hermana que tendrá que esperarlo en ese sitio el tiempo que a Link se le hinche porque esta vez se olvida que tiene que rescatar a su hermana y se pone a hacer distinto tipo de actividades como romper vasijas en casas ajenas lo normal de cada Link En su camino buscando los cosos se encuentra con un amable señor dragón gordo con un simpático señor árbol feo y que por eso está forever alone y también se encontrará con sus compas piratas quienes como no tenían una mejor cosa que hacer como buscar a Link porque recordemos que ellos fueron lo que lo mandaron a la verdurita volando en un barril y cuando el pájaro le mandó a volar lejitos estos no hicieron nada para ayudarlo decidieron que lo más conveniente era secuestrar a un tipo porque vende bombas muy caro ya de por sí vender bombas debería de ser una práctica ilegal y que ningún Zelda debería de estar permitido pero bueno son piratas así que es un juego de niños también no crean que van a ser grandes cosas y por último Link se encuentra con un señor pez que habla alto valyrio pero el señor barco funciona a modo google translator así que con toda la información logran encontrar tres estatuas crepies que al ponerle los cosos que Link ha estado buscando en todo su viaje hacen que salga tremenda torre a mitad de todo el mar y en dicha torre sucede algo que todos en el universo de Zelda creíamos imposible algo que hará que se te caiga la cara la para ti es por accidente la para ti es toda tu familia la muerda al perro y la aplasta un carro y si ok ok exagero mucho en ese templo Link habla imposible en todas las celdas incluso en los más actuales nunca hemos escuchado ni una sola palabra de este sujeto que no sean pero aquí en este juego dice lo siguiente hermoso simplemente hermoso las primeras palabras de Link tras superar toda esta prueba Link activa un portal que los lleva debajo del mar así como los caballeros del zodiaco Saint Seiya para los otakos donde vemos que el castillo de Hyrule está hundido pero no hay tiempo para preguntas porque Link recuerda que tiene una hermana que rescatar así que se hace con la espada maestra va y regresa a la isla del diablo esa por fin rescata a su hermana se deshace de un ave que estaba en peligro de extinción y va y se enfrenta al más malo malote malito que se trata nuevamente del buen Ganondorfo pero como su espada maestra no tiene su verdadero poder el Zelda se es derrotado pero como es un personaje principal de videojuegos y de Nintendo es oportunamente salvado por la pirata y por el dragonzote que le quema su casita de linfonavida al Ganondorf chale que gachos luego porque se vuelven malos estos compas que te quemen tu casita que cruel Link acompañadora de la tetra casi omito la R regresan al palacio de Hyrule bajo el agua y se encuentran al rey y bueno el nombre del rey me va a costar pronunciarlo bien así que Daphnes Nohans Ayrul hola la señor francés entonces como se dice Daphnes Nohans Ayrule que bárbaro mi coffee ahí nos enteraremos de que el rey Daphnes es en realidad el barquito norteño de Link y también nos enteraremos de que todo Hyrule fue sumergido bajo el agua y lo que conocemos como las islas en realidad son las montañas de la tierra de Hyrule ya que como las diosas vieron que el héroe no aparecía pues para acabar con el mal decidieron acabar con Hyrule que trucazo no puede haber mal si no puede haber tierra y lo que está planeando Ganondorf es conseguir la trifuerza para que ya no haya agua y el reino de Hyrule vuelva su estado de antes es decir que este Ganondorf tiene una buena causa para ser malo pero recordemos que si vuelve el Hyrule de antes también vuelve el mal así que tan buena la causa no es pero algo más sorprendente es que la pirata tetra no es ni más ni menos que la princesa Zelda la cual abusa de tanto maquillaje en su roso que hasta pierde su color de tez así que los compas bajo ningún concepto pueden permitir que la princesa caiga en manos de Ganondorf por lo cual la encierran en ese lugar sin dejarle comida y con el remordimiento de que si Link muere en su aventura Zelda se quedará encerrada ahí para siempre Link ahora tiene que darle su verdadero poder a la espada maestra y para eso necesita recorrer nuevamente el bastomar en compañía de su barquito norteño total ya no tiene que salvar a su hermana así que puede tardar un poquito más y se olvida de que la princesa la ha dejado encerrada y Link necesitará encontrar unos compas que sustituyan a otros compas que están moridos para que se toquen un buen cumbión para así darle poder a la espada así que vai se enfrenta a unos cuantos monstruos entre los cuales está esta serpiente de tierra con la cual no quieres dejar de pelear por la épica música de fondo que tiene su combate y así Link se encuentra con una niña pájaro y un niño hoja para echarse el cumbión de la espada maestra pero no solo basta el poder de la espada maestra Link también necesita encontrar el triángulo del valor por lo que debe de buscar ocho fragmentos de este y al conseguirlo se descubre que Link es el héroe de los vientos uy que sorpresa así nuestro niño verde regresa por su waifu pero el Ganondorf ya se la llevó así que toca lo inevitable ir a enfrentar al buen Ganondorf de una vez por todas y todo esto será en el Hyrule sumergido en el agua y te acuerdas de todos los jefes finales que has enfrentado hasta el momento bueno en este video solo he demostrado dos que es el pajarraco y la serpiente de tierra pero hay más como un cien pies gigante una bola de no se que y un montón de bichitos bien chistosos y bueno tocará enfrentarlos nuevamente a todos digo por si estabas aburrido los extrañabas y si creías que iban a ser los únicos bosses a enfrentar pues el lamento decepcionarte Carlitos porque hay muchos más tocará enfrentarnos a un Shadow Ganondorf de esos que les gusta jugar al volleyball contigo como en todos los celdas tendremos que enfrentar a la forma de Puerquito Feliz de Ganondorf que en este caso es una marioneta puerco que parece estar hecha de globos se ve bien rara la verdad y finalmente toca y finalmente toca enfrentar a Ganondorf aunque antes de esto este logra juntar la trifuerza y dice que en quien la toque podrá cumplir cualquier deseo esto lo dice estando a 3 metros de la trifuerza en vez de estar dando su discurso de villano debería de estar tocando la trifuerza y cumpliendo su deseo pero no se queda ahí paradito como que esperando a que alguien más toque la trifuerza y si el rey gordito toca la trifuerza y desea que el reino de Hyrule quede completamente hundido o sea pudiendo desviar que el reino estuviera bien y que al Ganondorf se lo llevara la tristeza total ya tienen un héroe de los vientos que les ayuda a repeler el mal en la tierra de Hyrule no que se inunda el changarro total digamos que el rey no tiene tanta imaginación o ya no quiere ser rey de Hyrule y pues por eso pues mejor que todo se inunde y ya luego el rey de Hyrule se ha hecho un chiste ¿por qué el Ganondorf no puede descargar el fornite? porque no tiene un link en fin como el Ganondorf ya está delirando y todos sus planes se fueron bien lejitos toca el enfrentamiento final contra este y junto con la ayuda de Zelda logran derrotar al buen Ganondorf pero el link que se siente que está en uno de esos hanimes de esos bien gores se pasa de lanza y le encaja toda la espada maestra en la frente al Ganondorf o sea no había falta de ser tan agresivo ¿has visto el diseño de caricatura que tienes Link? por favor niños te están viendo esto hace que por algún motivo posiblemente censura a Chan Ganondorf se vuelva de piedra y ahora toca escapar del lugar el rey se queda ahí porque el rey siempre se hunde con su barco o reino y Link y Tetra quien regresa a su estado sin maquillaje deciden volverse piratas y salir a buscar el One Piece FIN finalmente quiero agradecer a todos nuestros queridos Patreons que están ahí para apoyar ya sabes que si me quieres apoyar en Patreon aunque sea con lo más mínimo tienes el link en la descripción y también tienes mi link al canal secundario y a mi canal de directos si el video te gustó pulgar arriba presúmelo y compártelo si eres nuevo suscríbete sígueme en todas mis redes sociales como por ejemplo Facebook donde comparto unos buenos mamazos Instagram donde estoy mamadísimo y Twitter para saber más acerca de mí así como todas mis demás redes sociales que tienes en la descripción y sobre todo comenta para más videos así soy God of Coffee y nos sintonizamos luego